Plátano para blanquear los dientes. La última tendencia entre los entusiastas del cuidado dental con insumos naturales es el uso de la cáscara del plátano para blanquear los dientes. Si quieres probar este método natural y económico para blanquear dientes, empieza con el paso 1 a continuación. Elige un plátano de tutazón con frutas. Lo ideal es que esté maduro, ya que así tendrá una mayor concentración de minerales, pero que no esté de color negro. Toma una tira de la cáscara, dejando el resto de la misma intacta, así podrás usarla en el transcurso de los siguientes días. Trata de pelar el plátano desde la base hacia arriba, como lo hacen los monos, ya que eso permite que se quede adherida más de las tiras de la pulpa del plátano. Frota el interior de la cáscara contra tus dientes. Frota la parte interna del plátano contra tus dientes superiores e inferiores hasta que estén completamente cubiertos con una capa de pasta de plátano. Una vez que tus dientes estén cubiertos, deja que la pasta de plátano repose por unos 10 minutos. Trata de mantener tu boca abierta y tus labios lejos de tus dientes, es probable que te sea algo incómodo, pero eso evitará que la pasta de plátano se quite. Una vez que hayan pasado los 10 minutos, toma un cepillo seco y úsalo para cepillar la pasta de plátano para que penetre en tus dientes. Cepilla usando movimientos circulares cuidadosos entre 1 a 3 minutos esto ayudará a que la pasta llegue a todos los rincones y grietas. Ahí tienes los pasos a seguir para conseguir una sonrisa brillante. Sigue los pasos y cuéntame cómo te está yendo. Gracias. 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 Gracias.